Me voy primero a la zona 5 de la capital con la familia Velázquez. Me voy a ir hasta la zona 6 de la capital porque está la familia Chua Oliveros. ¿Cómo le va? Ahí está. La categoría de hoy es un cantante muy conocido de Latinoamérica que se llama Roberto Carlos. Familia Velázquez. La pregunta es, ¿qué palabra sigue en la canción? ¿Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder? Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder? Cantar. ¡Cantar! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Qué palabra sigue a esta canción muy famosa de Roberto Carlos? El gato que está triste y... El gato que está triste y... Hay tres opciones. ¿Azul, hambriento o soñoliento? Azul. ¡Azul! ¡Azul! ¡Correcto! ¡Muy bien! Vamos con la familia Velázquez. ¿A qué canción pertenece el siguiente extracto? Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Esta canción dice así. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Hay tres opciones. Amada amante. ¿Propuesta o la distancia? Amada amante. ¿Propuesta o la distancia? ¿Cuál? Amada amante. ¡Correcto! ¡Muy bien! Amada amante. ¿A qué canción pertenece el siguiente extracto? Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. Otra famosa canción de Roberto Carlos. Detalles. ¿Cóncavo y convexo o adiós? Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. Detalles. ¿Cóncavo y convexo o adiós? Detalles. Detalles. ¡Detalles! Detalles, dice la familia. Y es... ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Cuál es el nombre completo de Roberto Carlos? ¿Cuál es el nombre completo de Roberto Carlos? A. Roberto Carlos Andrade, Lisboa. B. Carlos Roberto Aragón Caldeira. C. Roberto Carlos Braga Moreira. Roberto Carlos Andrade, Lisboa. A. Carlos Roberto Aragón Caldeira. B. Y C. Roberto Carlos Braga Moreira. A, B o C. B. La C. B. La C. B. La C. La C. La respuesta es... ¡Correcta! A. ¿En qué estado de Brasil nació Roberto Carlos? ¿En qué estado de Brasil nació Roberto Carlos? A. Espíritu Santo. B. Estado de Sao Paulo. C. Acre. B. ¿Dónde nació Roberto Carlos? B. Espíritu Santo, Estado de Sao Paulo o Acre? A. Espíritu Santo. B. Estado de Sao Paulo. B. No sé. B. Estado de Sao Paulo. B. En el Estado de Sao Paulo. B. La respuesta es... B. ¿Por qué no lo dijiste? B. Yo lo sé. B. Incorrecta. A. Es Espíritu Santo. ¿A qué canción pertenece el siguiente extracto? B. Este amor de los dos es locura que trae este sueño de paz bonito por demás. B. Este amor de los dos es locura que trae este sueño de paz bonito por demás. No la canto porque se van a dar cuenta cuál es. A. Cóncavo y convexo. B. No te apartes de mí. C. ¿Qué será de mí? Cóncavo y convexo. No te apartes de mí. ¿Y qué será de mí? ¿A qué canción pertenece ese extracto? Cóncavo y convexo. No te apartes de mí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Voy a dejarlos en suspenso. No le voy a decir si es correcta o incorrecta, ¿verdad? Porque si el otro equipo acierta, vamos a ver qué pasa porque no sabemos si esta respuesta es correcta o no, ¿verdad? O mejor les digo, la respuesta es incorrecta. ¿A qué canción pertenece el siguiente extracto? ¿A qué canción pertenece el siguiente extracto? Voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado. Voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado. Las opciones son, ¿desahogo camionero o el amor se ve? A ver, ¿desahogo camionero o el amor se va? A ver, ¿desahogo camionero o el amor se va? ¿Desahogo camionero o el amor se va? ¿Será que no nos puede repetir, por favor, otra vez? Con mucho gusto. ¿A qué canción pertenece el siguiente extracto? Voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado. Ese es el extracto y es de la canción, ¿desahogo camionero o el amor se va? El camionero, ¿desahogo camionero o el amor se va? El camionero. El camionero. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Ay! Ahora hay empate. ¿Qué canción le dedicó Roberto Carlos a su hija? ¿Qué canción le dedicó Roberto Carlos a su hija? A. Estás tan linda. B. Luz divina. C. Tú en mi vida. Estás tan linda. Luz divina o tú en mi vida. Se mira la familia. ¿Cuál es? La A. La A. Estás tan linda. ¿Respuesta qué es? No les voy a decir. Ahora sí. Aguántense. Me esperan un ratito. No les voy a decir porque por ahí, de este lado nos sorprenden, la familia Chúa. No voy a decir nada. Familia Chúa. La última. ¿Qué canción interpretó como homenaje Roberto Carlos en el funeral de su madre? ¿Qué canción interpretó como homenaje Roberto Carlos en el funeral de su señora madre? A. Lady Laura. B. Si el amor se va. C. Recuerdos y ya más nada. Lady Laura. A. Si el amor se va. B. Recuerdos y ya más nada. Tiempo familia. ¿Qué opciones? ¿Qué opciones eran? Lady Laura. Si el amor se va o recuerdos y ya nada más. Recuerdos y ya no más. Recuerdos y ya más nada dicen. La opción C. Bueno, ¿han respondido algunas familias? Voy a decir quién respondió correctamente. La familia que diga que respondió correctamente es la familia que se lleva el premio. Es la familia... ¡Velázquez! La respuesta correcta es la familia que se lleva a 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 la familia que se lleva a